Dios les bendiga pues ya regresamos a esta otra transmisión como que mi computadora ya está ahí algo rara si a mi esposo que siempre la cargo de muchas cosas de muchas pues no entiendo mucho pero aquí estamos no sé si se vea mejor y así es mi hermano estamos con este tema base de Isaías 26 1 que dice tú guardarás en completa paz a los que en ti perseveran que su meditación está en él también leímos Salmo 1 2 dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera porque porque aquí dice y en su ley medita de día y de noche amén así debe ser nuestra meditación así debe ser nuestra conexión con él de día y de noche mi hermano usted está trabajando y está meditando un tiempo este libre señor aquí estoy mi señor ayúdame gracias por esto gracias por lo otro y estar en todo lo largo del día estar agradeciendo estar cantando alabanzas amén vamos a ver el Salmo 48 dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón así es así es así es como debe estar su ley su palabra o sea la Biblia o sea esta palabra debe estar en nuestro corazón sellada y ahí puesta y que nadie la mueva amén dice vamos a ver Josué 1 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito vamos a pararnos ahí dice meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito no dice de que vayas a la iglesia lo leas y te olvides no dice para que para que entonces para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerzo que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas así es mi hermano pero para poder creer esta palabra se necesita fe para poder creer esta esta palabra usted necesita un nivel de fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios así es de que ahorita estamos escuchando la palabra de Dios no sé cuándo vaya a ver usted este video pero el día que lo escuche recuerde que mientras está escuchando esta palabra de Dios su fe está aumentando amén eso fue Josué uno ocho ahora vamos a ver Salmo treinta y siete cuatro que que dicen Salmo treinta y siete cuatro dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate a sí mismo en Jehová este texto está muy bueno muy bonito porque basta solamente que nuestro deleite sea deleitarnos en las cosas de Jehová en Jehová de qué forma muchas veces nos pesa cuando nos dicen que queremos que quiere que se necesita algo en la iglesia o obedecer mismo a Jehová con sus mandamientos y debe ser un deleite debe ser un deleite estar este pudiendo agradar a Dios tal vez en el servicio de su iglesia con su misma familia con sus mismos hijos tiene que usted encontrar un deleite que su deleite sea poder cumplir las leyes que vienen en esta en esta palabra de él y entonces una vez que encontramos un deleite por decir ahorita que yo nosotros teníamos los martes de mujeres y nos deleitamos en eso y llegamos todas muy muy animosas a poder recibir la palabra de Dios y encontrábamos un deleite o los domingos o el ensayo de la alabanza encontramos un deleite y lo seguimos encontrando pero pues no se puede ahorita ahí es donde el señor obra cuando tú te deleitas en su palabra te deleitas en él amén dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá considerar las peticiones de tu corazón que petición tienes ahorita por tus hijos por tu esposo por tu familia por un trabajo entonces estate seguro si tu deleite es las cosas de Jehová vamos a ver salmos 119 97 al 103 dice o cuánto amo yo tu ley esto quien lo decía mi hermano David y ya ve que David era el el siervo que Dios decía que que este que tenía un corazón conforme al de él verdad dice o cuánto amo yo tu ley todo el día todo el día todo el día es ella mi meditación en el 103 dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca porque mi hermano porque debemos entender que su palabra es medicina a nuestro cuerpo su palabra es liberación a nuestra alma su palabra es liberación a nuestra alma su palabra es es refrigerio nuestros hueso desde aquí entonces leer su palabra meditar en su palabra este debe de ser algo que saber que nos hace bien y anhelarla anhelar su palabra debemos anhelarla quererla deleitarnos dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras porque 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 en ella encontramos salud en ella encontramos paz en ella entonces nos debe saber a como miel a un gran manjar porque debemos de saber que ahí encontramos el bienestar para nuestra familia para nuestros hijos para entonces debemos de cuando abramos la biblia y empecemos a leer y escudriñar que sea como un manjar mi hermana sabiendo que que ahí encontraremos todo lo que necesitamos en su palabra verdad vamos a ver proverbios 420 dice hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo es lo que yo le estaba diciendo ahorita mi hermano que este que nos invita a leer su palabra porque él dice lo que es su palabra es medicina a nuestro cuerpo es este a los que la hallan es vida entonces escudriñar su palabra yo aquí que este que me dijeran voy a leer una palabra de dios yo sería la primera que estuviera conectada para estar escuchando 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 palabra y porque esto es lo que esto es lo que hace la palabra en nuestra vida esto es lo que hace la palabra en nuestro cuerpo en nuestra vida en nuestra mente es medicina dice y es este vida a los que la hallan entonces mi hermano pues debemos de ser inteligentes y sabios y saber que ahí está este muchos beneficios de escuchar los beneficios de escuchar la palabra de dios y el primero es que nuestra fe aumenta porque dice que la fe viene por el oír la palabra de dios así es de que debemos de estar listos y prestos a escuchar su palabra si usted está pasando por una situación por un por algo que no que ha pasado en nuestras vidas pues escuche palabra de dios mi hermano busca escuchar palabra de dios y va a ver como poco a poco va a ir y va a ir cambiando su ambiente en su casa su ambiente en su trabajo su ambiente con sus hijos va a ir este dios transformando su vida y limpiando men vamos a ver salmos 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti esto decía david que en su corazón había guardado todo esto para no pecar contra él para eso nos sirve para eso nos sirve la palabra para saber que debemos hacer y que no debemos hacer en jeremías 17 6 vamos a ver qué dicen jeremías 17 6 vamos a ayudarnos a compartir este este video mi hermana porque realmente trae palabra de dios muy muy este buena para aquellos personas que están pasando por una situación muy difícil díganle mira escucha esta predicación vas a ver cómo este dios va a ir transformando tu vida va en isaí jeremías 17 6 dice será como la red será 17 6 fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí o jehová de los ejércitos en jeremías 17 6 amén entonces así debe ser la palabra de dios en mi corazón fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí o jehová de los ejércitos ahora vamos a ver salmos 119 140 que dice en salmos 119 140 arrímese su biblia mi hermano busque escudriñe que dice 140 y se sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo así es así es como debemos de percibir la palabra que es pura este que la amamos porque la palabra de dios nos va a hacer mucho bien a nuestra vida a nuestro ambiente espiritual vamos a ver el salmo 19 8 dice los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos amén muchas veces la tomamos los mandamientos de dios así como que hay que difíciles son de llevar que difíciles son de cumplir y entonces nunca voy a poder dejar de pecar porque esos mandamientos están muy muy si no caigo en uno caigo en otro y nada más no puedo cumplir todos verdad dice los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón cuando tú quieres y te pones a ver voy a decidir tratar de cumplir los mandamientos que él me pone eso nos trae alegría a nuestro corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos así es que usted no la van a ver con esos ojos tristes caídos van porque usted va a saber que es su es en su está en su delicia este con poder cumplir la palabra de dios amén en deuteronomio 6 vamos a deuteronomio 6 y ya vamos a terminar mi hermana hemos estado en partes con esta internet intermitente pero creo que con este celular ya porque estaba desde este desde la computadora y la computadora no no me dejaba bien 6 deuteronomio 6 arrimece su biblia mi hermana del 6 al 9 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón amén y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes como dice y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes el 8 dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas así es como nosotros debemos tener la palabra de dios usted haga unos cartelones y ponga la palabra ahí en la puerta del cuarto de sus hijos en el refrigerador porque poco a poco así ellos van a poder ir aprendiendo la palabra y en un momento difícil van a decirla y al decirla pues va a actuar acuérdense porque la palabra de dios está viva es viva que cuando usted la habla o la escucha actúa empieza a actuar la palabra en su vida y así es de que por eso debe tener dice aquí dice y lo y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas así es usted haga unos cartelones mi hermano del salmo 23 haga unos cartelones del del salmo 91 y de toda esa palabra que usted le agrade para que se la aprenda y en los momentos difíciles pueda decirla y pueda este ponerla por obra amén pues vamos a volver a leer esto porque está muy muy bonito dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ahí debe de guardar su palabra porque muchas veces no nos aprendemos ningún texto mi hermana dice el pastor a ver van a decir su texto antes de sentarse y todos buscando la biblia no tienes que guardarla en tu corazón ya lo tienes que traer aprendido tienes que ya traerlo listo en tu corazón porque ahí lo has guardado no lo leíste y lo guardaste en la misma biblia y ahí se quedó no dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa ese va a ser tu forma de hablar esa va a ser de ahora en adelante tu forma de ser tu forma de hablar estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes tú vas a tener la palabra de Dios aquí a flor de piel mire ahí nada más este no mira este el señor dice que escudriñe su palabra que porque él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera trate de aprenderse los versículos mi hermano trate de escudriñar y aprender retener porque lo que retenemos aquí baja el corazón y lo cree entonces de nada le va a servir si usted lee 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 y no retiene nada tiene que retener porque en el día de angustia usted se va a no Dios dice que me va a librar de la peste destructora que con sus plumas me cubrirá pero si no retiene nada no se va a acordar de nada de eso y va a estar siempre angustiado amén entonces está muy bonito esta palabra dice que y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y andando por el camino hermana que quiere decir que vaya cuando vaya por sus hijos a la escuela ya ve que se juntan un grupo de mamás ahí van y ahí vienen o se pasan todo el día ahí mientras los hijos salen y no van a estar hablando y no van a estar hablando necedades no van a estar hablando tonterías van a estar hablando usted que de su boca salga la palabra de Dios que de su boca salga este una meditación de Dios porque son muy dadas son a estar hablando hasta groserías tonterías y usted tiene que estar ahí haciendo el cambio haciendo el cambio en su grupo si le dicen ay esta esta loca siempre quiere estar hablando pues si déjeles que digan que esta esta loca no le importe usted tiene que ser el cambio en el grupo donde se mueve en su familia en su donde sea sé que es muy difícil muy difícil pero si nos deleitamos en eso eso no va a ser difícil al contrario dice que su yugo es fácil y ligera su carga así es de que usted no piense de que ay no yo no voy a esa iglesia porque luego ahí me obligan a hacer así no no aquí dice que su yugo es fácil mi hermana y ligera su carga no tenga usted problema de que usted no va a poder de que yo no puedo ser cristiana que porque yo no ahí me piden muchas cosas que deje aquí nadie le va a pedir que deje nada usted deleites en el señor y el señor es el que se va a encargar nosotros nunca vamos a andarle diciendo usted no haga esto no haga lo otro deje de hacer esto deje de hacer lo otro no pregúntele quien quiera que viene aquí el señor es el que trabaja en los corazones de cada quien y cada quien con este con los cambios que dios hagan ellos dice y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus así debe ser la palabra así debe de ser que esta palabra esté en su casa escríbala en grandes cartoncillos póngala en el refri en la puerta de la entrada en la puerta de este de su cuarto de sus hijos para que él no les quede de otra más que ver la palabra y ahí poco a poco usted va a estar viendo y y y sabiendo qué es lo que dios quiere para nosotros así es mis hermanos pues una disculpa muy grande por todas estas situaciones del internet que estuvo lenta en la computadora pero acá ya pudimos ya pudimos mi hermana y yo le invito para el próximo martes si usted tiene alguna petición envíenos un inbox y nosotros vamos a estar orando por por su petición tráiganos este pues más trabajo de oración mi hermano porque nosotros queremos orar por usted por su vida por su familia así es de que mis hermanos les doy muchas gracias para los que nos estuvieron viendo ayúdenos compartiendo este video cuando yo publico que vamos a transmitir ahí mismo yo ponía que nos ayudaran a compartir y que nos dieran un like y un comentario pero lo que yo les digo es de que lo pongan en la hora de la transmisión no en ese anuncio porque mucha gente pues ahí mismo pone su like y ahí mismo comenta y más bien lo que les pido por favor es de que este video lo compartan y este video le den un like y le comenten esa es más bien por eso ya no seguí poniendo eso en el anuncio de que íbamos a transmitir ya no lo seguí poniendo porque no me daba yo a entender y ponían su like ahí bueno está bien que lo pongan pero más bien en el video que compartan este video mi hermana porque es muy hermosa esta palabra es muy este gratificante saber que Dios quiere bendecirnos que Dios nos dice que nos deleitemos en su palabra que hagamos su voluntad y este creo que no leí Josué 1.8 pero aquí se lo voy a leer nunca se apartará de tu boca este libro de la ley cual libro de la ley este nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien amén entonces dice así dice su palabra que nunca se parte de tu boca ese libro de la ley quiere decir que tiene que estar meditando tiene que estar hablándolo como decía más abajo este cuando te levantes cuando te acuestes cuando vayas por el camino en tu casa en las puertas de tu casa en los postes de tu casa ahí pon la palabra porque dice que es como medicina a todo nuestro cuerpo y que si nosotros meditamos en su palabra como dice el texto base de este tema que este ya se me olvidó en Isaías 26 3 aquel cuyo pensamiento él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera así es de que medite su palabra para que Dios le guarde en completa paz comparta este video alguien que usted sepa que está ahí este batallando de cualquier situación para que sepa que escudriñando la palabra escuchando la palabra guardándola en su corazón diciéndola de esa forma va a alimentar su espíritu y de esa forma Dios le va a bendecir y le va a guardar en completa paz amén pues Dios me les bendiga mis hermanas que el Señor le guarde le cubra sus entradas sus salidas que en esta pandemia usted tenga paz en su corazón de saber que Dios va a guardarla a usted y a toda su familia cuídese haga caso a lo que dicen las autoridades cuide a los demás no se trata de que yo no creo y por eso no pongo sobre boca no tenemos que obedecer las autoridades y tenemos que estar ahí obedeciendo amén cuídese mucho y pues nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la transmisión en vivo con alabanza y adoración y la palabra de Dios y pues muchas gracias a los que nos comentaron a Juan y González Martínez aquí estamos muchas gracias transmitiendo la palabra y diciéndola porque acuérdense que si no decimos la palabra dice hay de mí si no dijera la palabra así dice su palabra entonces tenemos que ser fuertes y valientes en decir la palabra en leer la palabra y transmitirla ahora porque ahora son estos tiempos que así hay que hacerlos pues dice su palabra que nos renovemos renovemos nuestra mente y esa y de así debe ser de que si ahora es así pues así hay que hacerlo habrá muchos que se les dificulte y habrá muchos que no se les dificulte pero pues hay que renovarnos amén así dice su palabra pues Dios me les bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana bye 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 Gracias.